Ante la amenaza a camioneros que no se encuentran en paro a través de panfletos y redes sociales, la policía del departamento abrió una investigación para verificar la autenticidad de estas y poder constatar de dónde proceden en caso de ser verdad. En un panfleto que aparece firmado por las autodefensas gaitanistas, se advierte sobre un supuesto plan pistola en las carreteras durante el fin de semana. En Antioquia no se encuentran vías cerradas por el paro camionero y solo se han presentado incidentes en la vía a la costa atlántica en Copacabana y la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Guarne.